Bueno, nos preparamos de la mejor manera, esperando tener un buen semestre, arrancando esta... bueno, siguiendo con esta aventura que empezó hace un año y que nos tiene a muy poquito también de poder jugar nuevamente una semifinal de Copa Libertadores, un campeonato, así que estamos preparándonos de la mejor manera, esperando poder conseguir alguno de esos objetivos que tenemos. Es importante el apoyo, como aquí están recibiendo ahora del público, para tomar energías y para poder seguir adelante. Sí, sí, absolutamente, creo que el público ha sido condicional con nosotros y eso se ha reflejado, se ha visto que cuando el equipo, la gente se refleja con el equipo, si va de adentro hacia afuera, también se recibe lo mismo de afuera hacia adentro, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a toda la gente por haberme recibido también, sin duda, bueno, trabajaré y bueno, gracias también a todos mis compañeros por el recibimiento y bueno, esperemos que estos meses sean lindos para que todos podamos disfrutar. ¿Qué sentiste al volver al vestuario y ver la camiseta con el número 11 y tu nombre colgada? Bien, una emoción muy grande, después de tanto tiempo, volver a casa, a mi lugar donde nací, así que bueno, fue una alegría inmensa. Viendo a verlo después de 14 años al Conejo, ayer lo veíamos jugar, la verdad, además, un pibe bárbaro. Estas son imágenes de hace un ratito nada más. Sí, la presentación oficial del banco, sponsor de River, por supuesto, ahí está, bueno, Eder Álvarez Balanta, que ha tenido la chance de ser titular ante la lesión y la suspensión de Ramiro Funes Mori. Que tiene que levantar un poco el rendimiento, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que fue uno de los que se sorprendió por el muy buen rendimiento que tuvo desde que apareció en River, pero ha ido de mayor a menor a Álvarez Balanta. Sí, con alguna oscilación, con, yo diría, mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor. Es como que va y viene, tiene que consolidarse, Balanta, que tiene muy buenas condiciones. Es cierto que le quitaron la confianza cuando él había manifestado su deseo de marcharse de River cuando llevaba apenas un año jugando. Bueno, y también que en algún momento yo creo que lo debe haber afectado la sobredimensión, sobrevaluación. Me acuerdo en la época de Pasarela, Balanta vale 20 millones de euros, bueno, parece que capaz en la cabeza de un pibe de 20 años, 19 años, 21 años, y empieza a pesar un poquito. Tiene que ver también el entorno, cómo lo aconseja, cómo le dice salir de esas cifras mentirosas y tratar de continuar en un equipo que ya de por sí es un equipo prestigioso, como River. Lo mismo le pasó a Siriliano, que al final se termina marchando al fútbol de Estados Unidos, ¿no, Mauro? Sí, sí, sí. Sí, claro. Y esto que ustedes bien apuntaban de Balanta, yo creo que el entorno, especialmente de quienes lo manejaban, fue el gran inconveniente que tuvo. Y después que Ramiro Funes Mori, para el gusto de Gallardo, siempre estuvo por encima de Balanta, por eso siempre jugó y confió más en el mellizo, que creo que para el equipo del martes va a estar presente. Si uno lo quiere ir repasando, yo creo que Barovero, Mamana, Maidana, Funes Mori, Vangioni, Sánchez, Craneviter, Poncio, Driuzzi, Mora, porque no Sabiola, creo que de estos 11, no sé si será en un 100%, pero por ahí va a estar el equipo del día martes. Yo sé, porque hablé con un integrante del cuerpo técnico, que más allá de Lucas Salario, a quien estamos viendo, que es un chico con mucha proyección, un centro lantero que le puede dar alegrías a River, querían un hombre de más peso, que finalmente creo que no va a llegar, Mauro, Emiliano. Porque, perdón, esto era el proyecto futuro que había dicho Gallardo. Exacto. Cierra el libro de pases dentro de exactamente 25 horas y media. En 25 horas y media en Argentina se cierra el libro de pases. ¿Va a haber alguna sorpresa? ¿Puede llegar otro delantero? El tema es que se intentó por muchos nueve, creo que el nombre, por ejemplo, en su momento de Mauro Goselli, el del chino Romero que está en Jaguares de Chiapas, fueron los nombres que más fuertes sonaron para llegar a River. A ver, hasta en un momento se habló de Cristaldo y del Chucky Ferreira, Cristaldo no es nueve, pero también se mencionó ese apellido. Mauro Zárate, que él mismo dijo que habló con Francescoli, pero que, bueno, su continuidad por el momento está en el fútbol de Inglaterra. ¿Hasta Boselli? Y hasta hace poco, claro, Boselli, hasta hace pocos días lo de Romero se podía reflotar. El gran inconveniente es que están en una finalización de pertemporada, Jaguares, el equipo de la Volpe se le hace difícil, si se va el chino Romero, conseguir rápidamente un reemplazante. Por eso yo creo que ahí se podía llegar a esfumar esa posibilidad. Pero hasta que no cierre en su totalidad, yo creo que no podemos decir que no va a llegar nadie más en ese puesto de nueve. No, ni hablar. Mauro, dos cortitas. La primera, situación de Pesela allí en River, ya han oficializado la salida del defensor, del cual se viene hablando hace rato, el tema del Betis. Claro, y ¿existe la chance de que hable Donofrio en un ratito? Charlando con los dirigentes, ya te oficializan que ayer el mismo Pesela se despidió de sus compañeros, pero no hay ninguna notificación de cuándo viaja o si lo hizo. Lo único que sabemos es que ayer se despidió del plantel. Y lo de Rodolfo Donofrio sí era una posibilidad, pero como ayer también tuvo algunas palabras llegando a la cancha de Tigre, y no hay, claro, y no hay grandes novedades, quizá puede llegar a hablar recién el día sábado cuando todos nos encontremos aquí en la previa del partido con Temperre, y puede decirnos casi más de lo mismo. Así que vamos a esperar, pero la decisión por el momento es esa. Muy bien, cualquier novedad entonces, Mauro, volvemos a contactar con vos, sobre todo si es posible escuchar la palabra del presidente de River. Te mandamos un abrazo. Claro que sí, aquí estamos, abrazo.